¡Colorines! En el anterior vídeo vimos la rutina de mañana de primavera de Oliver. Desayunó, se puso guapo y finalmente fuimos al parque. Os dije que si queríais ver lo que llevaba en la pañalera mochila, sería en el próximo vídeo y también veríamos el parque. Así que, ¡vamos a ello! ¡Pinta colorines! Rutina de tarde en primavera. Este vídeo es una colaboración con... Mundo Reborn y Juguetes Knack Toys Carla Reborn 1 Carly Moreno Reborn y más Y por supuesto, mi canal Pinta Colorines Juegos y Juguetes Si aún no estás suscrito, ¡hazlo! Dale a like y pásate por nuestro Instagram. Y cuando termines de ver mi vídeo, pásate por los demás canales para ver sus rutinas. Bueno, aquí está la pañalera mochila que me voy a llevar al parque. Es muy bonita, me encanta el color azul y los pajaritos. En ella podemos meter muchas cosas. Por ejemplo, esta mantita cambiador para Oliver que nos sirve por si queremos cambiarle el pañal o también por si quiere sentarse un ratito en el césped. Vamos a poner dos pañales por si hicieran falta. Nunca se sabe. Vamos a llevarnos un chupete de recambio Este por ejemplo Pero el chupete lo voy a meter en el bolsillo pequeño para que no se ensucie ni se mezcle con las demás cositas Toallitas por si necesitamos limpiarlo Colonia para que siempre huela bien Esta colonia sin alcohol para bebés Huele a fruta Mmm, me encanta Un peine de mini Me encanta mini también El babero Importante, que nunca se puede olvidar Y voy a llevarme también un pañuelito de seda fino Porque aunque hace calorcita Puede ser que el aire empiece a refrescar Un biberón ya con leche preparado Porque nunca sabemos cuando puede darle hambre a nuestro bebé Y por supuesto un biberón con agua Para la sec de Oliver Que esté bien tapadito y no se caiga Y ahora un zumito Este zumito es para mí Las mamás también tenemos derecho Y bueno, lo voy a poner en la pañalera Para que me dé fuerzas Ya está todo preparado y listo La mochila está completa Bueno, el osito del señor Bunny No me lo suelo llevar nunca a la calle Porque es un conejito muy suave Muy delicado Y se puede ensuciar fácilmente Yo quería ir al parque, porfa Anda Ya está todo bien cerrado Y nos podemos ir ¡Vamos allá! Pues ya, estamos en el parque Y os voy a enseñar la parte favorita de Oliver Están los toboganes Oliver todavía es muy pequeño Pero ve a los niños montados Y se ríe mucho Y aquí he soltado la pañalera Porque pesaba mucho Y quiero ver el problema Y está por aquí el señor Bunny Pero si a ti te dejé en casa ¿Qué haces aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Al final sabía que iba a venir Pues qué cosa más extraña Bueno, os voy a seguir enseñando el parque Esta casa es como de madera Y tiene cuerdas para que los niños más grandes Trepen Y me encanta Los colores sobre todo Porque es de muchos colores Las escaleritas para que puedan subir al tobogán También en este parque hay columpios Y yo muchas veces cojo a Oliver en brazos Mirad qué bonito Y me monto en ellos Oliver disfruta mucho cuando viene al parque Y como es primavera está llenito de flores Flores de colores Mirad qué bonito La verdad es que está adorable Y estas amarillas Voy a hacerle una foto a Oliver y Bully Aprovechando que están juntos Sonreír Pues la foto ha salido de maravilla Y nos hemos sentado aquí a la sombra de este árbol Para descansar un ratito ¡Qué paseo más, Julie! ¡Oliver! ¡Guau! ¿Qué te pasa? Ponte el chupete Venga ¿Quieres seguir con el paseo? ¡Ups! ¡Oliver no quiere el chupete! ¿Qué hora es? ¡Pero si ya es la hora de su comida! ¡Guau! Por eso llora Bueno, ponte el chupete Y nos vamos para casa Para ponerte a gustito Y darte el vive Pues ya estamos en casa Oliver, cariño Llega la hora de tu vive Vamos a prepararlo Ya tienes el babero puesto Y la leche calentita Venga, cariño Se lo toma sin parar Mirad Ya está acabado ¡Ay! ¡Qué lindo está, Oliver! ¡Que se lo come todo! Bueno, pues Está muy tranquilito Así que voy a ponerle el chupete Y vamos a ver Si se duerme una buena siesta Toma agüita Tenía sed también El pobrecito Es que el paseo ha sido largo Pues ya está Así que voy a preparar La cunita Venga, corazón Es hora de tu siesta Voy a quitarle el gorrito Porque va haciendo calor Y vamos a mecerlo Para ver si se duerme Ya está, pequeño Vamos a dormir Tranquilízate No, 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 no Voy a taparlo Porque creo que ya está Cogiendo el sueño Bajo la tensión Para que no entre la luz Y Oliver está dormidito Así que vamos a dejarlo Que se eche una buena siesta Bueno, pues ya ha despertado De la siesta Y algo huele mal Así que vamos a poner El cambiador Y vamos a comprobar Cómo está su pañal Oliver, qué buena siesta Pues sí Efectivamente Su pañal Estaba muy bien Vamos a ponerle Los garcetines Para que no coja frío En los pies Que es muy importante Y vamos a dejarlo un poco Con el pañal Fresquito Ahora le traigo La merienda Esta merienda Es una papilla De frutas Que me encanta Mmm, qué bien huele Y a Oliver Le encanta Toda la fruta Bueno A Oliver Le gusta comer casi todo Es muy glotón Así que nada Vamos a mover bien La papilla Y a darle su merienda Vamos a ponerle Vamos a ponerle Este pañito Suavecito Para que no se ensucie El cuerpo Y vamos con la merienda Cariño Le encanta Mirad cómo se lo está Tomando Otra cucharadita Que va Que va el tren Chucu 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 Mirad Cómo Se lo traga Todo Bueno Pues venga Que ya Queda muy poquito Oliver Guau Oliver no quiere más Eso sí que es raro Bueno Es que se lo ha comido Casi todo No pasa nada Ha sido un campeón Yo quería un poquito Pero que a gustito Estás Oliver Bueno chicos y chicas Algunas veces Después de merendar Nos vestimos Y vamos a casa De los abuelitos Otras veces Nos vamos a dar Un paseo Otras veces Jugamos Con los juguetes Pero bueno Como el paseo Ya lo hemos dado Esta mañana Y está haciendo Un poco de fresco En la calle Lo que vamos a hacer Es quedarnos Y ver Una película Disney Que le gusta Mucho a Oliver Así que si te ha gustado Esta rutina No olvides Suscribirte al canal Y por supuesto Por fin Regálame un like Estaré haciendo Más rutinas Por ejemplo La de noche Que es la siguiente Mua Recuerda pasarte Por los demás Canales Para ver Sus rutinas Abajo En la descripción Os dejo El enlace De cada uno Mua Y os saludamos A Destroyer Con Goretti Ximena Mai Seguí la melina Mua Y para todos Los que seguís Mi canal Mua 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 ¡Gracias!